Hola, vamos a hablar de las fiestas tradicionales de tu país, Chile. ¿Me puedes hablar de una fiesta tradicional? ¿Cuándo es? ¿Dónde es? Mira, una de las fiestas tradicionales que se celebra en Chile, en una parte de Chile, es Isla de Pascua. Isla de Pascua es una isla que está en la Polinesia y no sé si se alcanza a ver, pero ya está Chile, el continente, y la isla está acá. Bastante más alejada, allá, está alrededor de, aquí en el medio. Isla de Pascua, y la fiesta es una fiesta tradicional que se celebra hace más de 40 años, se llama Tapati, que significa fiesta del pueblo Rapanui, y Rapanui es también la lengua que ellos hablan. Y es una fiesta que envuelve a toda la comunidad, se hacen, se escoge a una reina de la Tapati. Entonces, por ejemplo, una familia dice, ok, esta señorita va a ser la reina, es candidata reina, luego a la otra familia escoge a otra, y ellos se hacen dos grupos grandes y se invita al pueblo a participar, a los turistas, se hacen prácticas del baile porque hay representaciones artísticas, de comida, gastronómica, hay competencias deportivas tradicionales, y esto se celebra en febrero de cada año, y la finalización es magnífica, se invita a mucha gente, es un evento nacional casi, y los bailes son muy coordinados, y en esa noche se escoge a la reina de la Tapati, que fue la que logró el mayor puntaje durante todas las pruebas. ¿Y cuánto dura ese festival? Es, dura bastante, se preparan para bailar al menos un mes, incluso antes, dos meses antes ya los grupos están seleccionando personas para poder participar en sus bandas, digamos, en su grupo, y se hacen prácticas tres veces a la semana, cuatro veces a la semana, se juntan, prácticas gigantescas con todas las personas, y practican el tipo de baile que van a hacer, y por mucho tiempo también ellos necesitan, los escultores, escultores necesitan esculpir algunas, algunas esculturas de madera, entonces eso también les toma tiempo, también es parte de la competencia, es bien bonito. Y la última pregunta sobre esa celebración es, ¿cuál es la cultura indígena que produce eso? Repítelo otra vez. Rapanui. Explica un poquito más de los Rapanui. Rapanui es esta, Rapanui es el nombre del idioma que ellos hablan desde el lenguaje o dialecto, esto es parte de Isla de Pascua o Easter Island, Isla de Pascua, y ellos en realidad son bien famosos y conocidos por los Moais, que son estas estatuas gigantes de roca, hechos de roca, que nadie sabe cómo los movían de un lugar a otro en la isla. Y ellos, como les digo, a través de esta fiesta mantienen viva esta cultura y esta tradición. ¿Has ido a esa fiesta? No, pero estuve, bueno, siempre estoy relacionada con ellos porque yo viví por alrededor de un año allí, entonces me vine justo un mes antes de que empezara. ¿Cuándo viviste en Easter Island? Viví en Isla de Pascua cuando fue el año, eso fue en el año 2011. Hace... Bueno, eso fue hace cinco años atrás, casi seis. ¿Y viviste por un año, dijiste? Ajá, por un año. Ok. Y ahí fue donde aprendí a tocar ukelele. De hecho, este es un ukelele polinésico, un ukelele de Isla de Pascua, diferente al tradicional. Chévere. Muchas gracias. De nada. Adiós. 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 Adiós.